Dos años y medio ha evolucionado de una forma increíble. Estamos agradecidos ante todas las autoridades, el Ministerio de Economía, ADECO, con la parte de Silvia Rodón, que está trabajando con una mochila impresionante porque está prácticamente sola. Con Ricardo Posadas, de planeamiento económico, Inspección General. La verdad, estamos muy conformes con todo lo que está haciendo. Claro, va a llevar un tiempo, en 70 años, no se hizo nada, en dos años y medio. Pero a mí me extraña lo de Flavio, porque anoche hablé con él, nos reunimos el miércoles, y está todo bien. Pero yo no entiendo por qué ese aumento de la demanda, cuando estamos mejorando las cosas, cuando antes no se hacía nada, no había demanda, ahora que se está mejorando, se demanda más. No entiendo. Lo que pasa, Díaz, ellos han explicado que la demanda llega porque en todo este tiempo, que no se ha hecho nada, muchas casas se desvalorizaron, se rompieron veredas que la intendencia no arregló y entonces tenía que arreglar la gente. Es más, presentan hasta algunos certificados de hasta algunas ambulancias que no pudieron entrar a atender a pacientes que luego fallecieron. Y entonces hacen un prorrateo de daños y llegan a esta cifra de casi 3.300.000 dólares. Antes de que responda Julio, vamos a agregar que Flavio Ardindey es el presidente de la organización de la Unión de Vecinos de Ferias, que te estabas refiriendo a él, que venían hablando. Y ahora, sí, todo lo que te estaba consultando Jaime, lo que ellos van sumando en esos expedientes. Lo del fallecimiento, sí, yo lo sé. Fue en una feria municipal, creo, pero creo que fue Piedras Blanca. No, nosotros... Yo le estoy hablando en general lo que son la mayoría de las ferias, que son las ferias reglamentadas. Porque de 22 ferias por día, hay una feria que no es nuestra, que es de la intendencia, o sea, gente que se pone a vender... Hay ferias que los sábados son muy extensas, por ejemplo, la feria de los domingos de Piedras Blanca. Sí, puede haber pasado, claro, porque se estuca... Pero nosotros no tenemos la responsabilidad, porque nosotros, las ferias nuestras, le explico. Mire, la feria esta, que yo estoy parado ahora, era de una cuadra hacia allá y termina en Amézaga, de Vilar de Boa a Amézaga. Mire hoy lo que es la feria. Mire lo que es la feria. Las ferias se han achicado, se han compactado. Mismo hoy, este puesto que está armando acá, en este momento, el jueves pasa a armar a la punta del otro lado, o sea, que la feria, mire lo que se acorta. El media cuadra una feria. ¿Qué perjuicio puede ocasionar una feria en media cuadra? No se arma nada arriba de las veredas. Digo, que se pueda romper una veredas. Eso, antes sí. Nosotros estamos trabajando, que somos un grupo de feriantes, de dos años y medio para acá. Pero para atrás puede haber habido cualquier tipo de descontrol, pero eso quedó atrás. No entiendo por qué ahora... Bueno, pero por eso la demanda, por lo que pasó. Por los perjuicios ocasionados. Esa es la demanda. No es contra ustedes hoy, es contra lo que sucedió, por lo que sucedió. ¿Me entiende? Yo qué sé. Yo esas cosas no entiendo, vio. Cada uno puede defender lo que... Digo, si yo tenía una feria... Pero yo le digo que ahora... Julio, si yo tenía una feria a la puerta de mi casa y quería vender la casa, que costaba X cantidad de dinero, y por estar en la feria la casa no me la pagan más de la mitad de lo que vale, eso es un perjuicio que tengo. Y sobre ese tipo de ejemplos es que ellos hacen este planteo. Bueno, es todo discutible, ¿no? Es todo discutible. Sí, claro, obvio. También dice que se han roto boletos de reserva y de repente yo he querido vender una propiedad y la persona se arrepiente y la excusa que puede poner... La más elegante puede ser que hay una feria en la puerta de la casa. Ah, sí, por supuesto. Pero que ahora con... Bueno, digo, da mucho para hablar. Yo, mire, que no estoy en contra de los vecinos. A mí me gusta la convivencia. Yo estoy tratando de tener convivencia con los vecinos. Están las puertas abiertas de la asociación para el vecino que quiera denunciar. Si hay algún problema, alguna vereda, si se lo podemos solucionar, se lo arreglaremos. Lo que sea, nosotros lo podemos solucionar. Hablando, no nos van a tener ningún problema. Estamos abiertos a todo. Julio Díaz, muchísimas gracias por este móvil. No, por nada. Hasta luego, buena jornada. Hablemos ahora de otros temas. El diputado colorado...